Hicimos las reuniones de seguimiento de obra con la gente del barrio 272, ya explicándoles qué es lo que necesitan para que nosotros ya les dejemos el servicio conectado dentro de su gabinete y qué es lo próximo para que tengan que hacer ellos en el interior de cada uno de su propiedad. A la gente hacemos esto, cada 20, 25 días hacemos una reunión, cómo va avanzando la hora para que no tengan problema al momento de pedir el gas. Bueno, nosotros calculamos que la semana que viene ya empezamos a poner cañerías en el frente de las casas. Así que la tercera será en unos 20 días más o menos. Que llegue el gas tan rápido nos pareció fantástico. Vinieron a una primera reunión, nos dieron básicamente los lineamientos de tiempo y ahora estamos ya llegando a más detalles de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué tienen que hacer la provincia y las facilidades que nos están dando porque realmente es fantástico. Y después de, dense una vuelta y fíjense la escuela que nos están haciendo que también es increíble. Bueno, es que den la oportunidad a que tengamos cuotas accesibles. Tanto los jubilados como las mujeres, hay muchas mujeres que trabajan por hora, que tienen que dejar sus chicos solos. Está bueno el proyecto acá de la escuela, está hermosa lo que están haciendo, trabajan día y noche los muchachos. Estamos contentos con muchas cosas así. Una de las cosas que tiene esta provincia es que nos da facilidades a la gente y que en una provincia te subsidien el gas, te lo traigan, te den un barrio que ya tiene la instalación básica de gas, es muy extraño. Yo estuve por Buenos Aires y tener casa propia, o sea, a veces nos quejamos mucho pero tenemos muchas cosas muy buenas también, la verdad. Gracias. 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 Gracias.